Hola chicas, bienvenidas, mi nombre es Yane, bienvenidas a un nuevo videito y pues ahorita voy a cortar el cabello a mi hijo, al greñudo de mi joven hijo porque ya es el último fin de semana de vacaciones, regresamos a la escuela el lunes pues ya le creció el cabello, entonces vamos a cortarle el cabello para después venir a comer, oye que vamos a comer Alexander? no sé, le da pena, vamos a comer este, taquitos de longaniza, de visteces, de chicharrón, de nopales, de pepino, todo ahí, órale necesito un poquito de todo, bueno chicas ahorita nos vemos, vamos a cortarnos el cabello bueno ahí, chicas ya vamos de regreso a la casa, porque la chica pues que no va a poder ahorita tiene un peinado y maquillaje que va a tardar como en dos horas y ahorita ella me manda mensaje y me avisa entonces ahorita ya vamos de regreso a la casa con un calorón, son como las 4 de la tarde ya empezamos tarde, es que la mañana fui al tianguis fui al tianguis y pues ya me traje lo que iba a ocupar pero fui al tianguis con mi esposo y cuando voy con mi esposo es de apurarle rapidito porque ya me tengo un flash y luego no me gusta ir porque no me deja desplayarme pero bueno, ya fui al tianguis, ya hicimos el que hacer quería aprovechar a cortarle el cabello, no se pudo hasta el ratito entonces ahorita vamos a comer y después este, pues ya que me avisa la muchacha ya lo traigo a cortarse el cabello ¿verdad hijo? estamos en un calorón Dios mío, y de pensar que ya el lunes empezamos con las asoleadas chicas, ya vamos a comer aquí está la mesa mistén, longaniza, chicharrón este, pepinos, ensalada de nopales nopales asados, cebollita, limones hice dos salsas verde y roja y mandé por las tortillas y por el cilantro que fue lo que nos faltó si van a comer, provechito chicas, ya no me habló la chava de la estética ya no me mandó mensaje ni nada eso quiere decir que terminó muy tarde entonces ya mañana pues le voy a cortar el cabello y voy a este ahorita salimos a la tienda, salimos a la calle salimos a la tienda y este nada más que estoy en un gran dilema chicas he estado piense y piense y piense hola chicas, ya no les pude seguir grabando porque pues al otro día me fui a cortar el cabello a mi a mi hijo me acompañó mi esposo, era domingo los domingos pues mi esposo aquí descansa este, y es prácticamente estar con él estar con él, le ayudamos a lavar el camión ay miren esta gata le ayudamos a lavar el camión hicimos cosas y pues ya no les pude grabar y este, les digo que estoy en un gran dilema porque pues el miércoles, hoy es lunes el miércoles es cumpleaños de mi esposo y normalmente pues yo le, bueno hacemos una comida, pastel y todo pero esta vez no sabía si hacerle una comida o algo más siestoso a que me refiero con algo más siestoso es que miren chicas yo cuando invito a mi familia es porque nos la vamos a amanecer hasta las 7, 8 de la mañana y la verdad este pues si está canijo porque bueno, se lo quiero hacer este fin de semana pero resulta que de este fin de semana en 8 es el de mi hija entonces imagínense pues dos fiestas seguidas pues como que ay digo yo las desveladas a mi me matan las desveladas no, ni una borrachera ni nada de eso porque yo no soy de emborracharme si me tomo una o dos pero no de emborracharme pero si las desveladas hagan de cuenta que es una cruda entonces este me dijo mi esposo ahorita anda como que medio cabizbajo más bien dicho cansado porque pues ya los sábados termina hasta la 1 y media de la mañana entonces me dijo no, dice nada más hazme algo sencillo el domingo dice una comida entre nosotros y ya dije bueno ya con él ya resolví ese dilema ya nada más me queda el de mi hija que pues es el de este sábado en 8 su cumpleaños pero ella dice que ya se iba a invitar a dos amigas de la escuela o a tres no lo sé pero ella quiere que le haga hamburguesas o dos no sé algo así que no quiere comida de este normal que quiere así su pastel entonces chicas este fin de semana pues yo tengo una bueno la comida de mi esposo va a ser dentro de nosotros algo sencillo y dentro de 15 la de la de mi hija pero bueno chicas ya me apuré ya hice mi que hacer estoy lavando cobijas de mi cama prácticamente son las 12 10 ya me lo salen mis hijas ya adelanté la comida ahorita voy a hacer un queso en salsa queso panela bueno yo se lo voy a hacer queso panela en salsa de canchile ay como se llama pasilla se me olvida ese nombre en chile pasilla este arroz y frijoles y es lo que vamos a comer hoy tal vez les haga un agua de sabor no sé tengo mango jamaica este pues no sé chicas por la tarde voy a ir a visitar a uno de mis primos bueno no visitar como tal voy a llevarle las cosas que tengo aquí entonces hoy si tengo un día muy ajetreado chicas ya ahorita ya terminé mi que hacer vean quien está conmigo la pixie esta gata me sigue para todos lados yo no sé el significado de los gatos yo tengo tres gatos dos son gatas que se ya y otra y un gato el gato de plano ese mira nada más lo tantito lo agarro y se echa a correr la otra pues si se deja agarrar pero esta gata va conmigo para todos lados si yo me voy para el cuarto ahí va conmigo si yo me voy aquí a la sala aquí está conmigo no sé el significado de los gatos pero luego me está este acaricia y acaricia y me quiere estar lambiendo y a mí eso no me gusta chicas pero bueno aquí está conmigo bueno chicas me voy a por ahora voy a terminar de de tender la última cobija que tengo en la lavadora vean que ya lavé la demás las demás y ahorita se secan tiendo mi cama y voy por mis hijos bueno hasta aquí mi reporte ahorita les sigo grabando chicas ya regresé de traer a mis hijos de la escuela voy a hacer de comer aquí compré el queso panela fueron 716 gramos ahorita lo voy a picar lo voy a freír y aquí tengo lo que voy a moler que es el jitomate chile pasilla dos tomates ajo y cebolla y ahorita les muestro como queda chicas aquí ya tengo aceite y ahorita la voy a echar cebollita que rebané voy a echar cebolla y le voy a para después echar el queso acá tengo el queso ya picadito pero pues ahorita voy a a freír primero la cebolla ya voy a vaciar el queso chicas a que se ve una pequeña a que se ve una pequeña doradita a que medio se sofría y digo que así se me antojo mientras tanto aquí ya tengo para moler voy a hacer la alcuadora con todo y lo voy a vaciar y lo voy a dejar que se sazone chicas por un ratito y ya después voy a freír a servir esta va a ser nuestra comida del día de hoy chicas así es como queda mi plato mi quesito con mis frijolitos el de mis hijas chicos están comiendo provechito chicas ya vamos rumbo a la casa de de mi primo vienen todos ya vamos caminando ya le llevo sus cosas aquí están y lo bueno que ya bajó el sol eso es lo bueno pero lo que estoy viendo es que hay un montón de tráfico ahorita tengo que tomar la comida pero estoy viendo que hay tráfico es que como cerraron aquí donde yo vivo enfrente de mi fraccionamiento cerraron porque están arreglando que hace el tráfico pero bueno para con tal de ir a ir a un ratito de de chisme chicas ya ven llegamos a la casa de mi primo y yo ahorita pasamos a la tienda y ya vamos a galletitas con leche y unas pesadillas de que eso es lo que vamos a cenar estoy muerta cansada pero si nos echamos una buena platicadita chicas saben que quiero que quiero hacer limpieza nocturna dejar todo limpio para mañana ahorita veo si si hago si me animo o no chicas esto es lo que vamos a cenar algo ligerito yo a mi mi galleta le eché nutella y me hice un cafecito algo ligero la verdad no quiero comida no queremos comida ¿verdad? queremos así algo ligerito así rico para chopear ¿verdad? ¿verdad? ¿tú de qué te la vas a hacer? ¿me la da? de mi abuela ¿tú Alex? ¿verdad en qué tiradero tengo? vean vean nada más estoy pensando si estoy pensando si hacer de una vez el bueno medio dejar levantado para mañana o ya mañana ¿verdad? pero la verdad mientras voy a cenar veo que se nos antojo algo ligerito es que para el calor ni se antoja comer ¿verdad? ajá ¿de mi abuela? sí jajaja 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 jajaja